Porque creo que es un papel fundamental que es como nosotros jóvenes con alguna situación de discapacidad, es importante que nos tomen en cuenta para esos tipos de consultas porque así se ve reflejado lo que es la inclusión real. Y también las limitantes que como jóvenes muchas veces tienen a pesar de también ser jóvenes y también tener alguna limitante física. Exactamente, por eso es, estos tipos de consultas es muy importante porque así nosotros como jóvenes estaremos dando nuestros puntos de esas necesidades que tenemos como en la parte de discapacidad. Bueno, es importante porque eso le, bueno aparte de que expone uno a su punto de vista, verdad, al menos en el caso de nosotros como líderes de organizaciones, es importante porque nosotros llevamos al final la información a los miembros de las organizaciones, verdad, para tener a la población informada. Y también que tomen muy en cuenta los comentarios y las limitantes que ustedes tienen como jóvenes. Sí, correcto, porque al final de cuentas de eso se trata la inclusión, verdad, que todas las personas, este, tomar en cuenta todas las personas por igual, entonces, es, es bueno por eso. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, me siento bien. ¿Considera importante que tomen en cuenta la opinión de ustedes? Sí, claro. ¿Por qué? Es la gente discapacidad, ocupan muchas cosas. Ajá. ¿Y que como jóvenes sean escuchados? Sí, muchas escuchadas. Braulio, Farlen y Elizabeth fueron tres de los jóvenes que participaron en la consulta sobre la formulación de una política institucional de equiparación de oportunidades para las personas jóvenes con discapacidad. La actividad fue organizada por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, con ACRISE de Brunca, en coordinación con el Consejo de la Persona Joven. Bueno, el día de hoy estuvimos desarrollando un taller para las personas con discapacidad, para estructurar precisamente una política pública que logre equiparar las oportunidades de estas personas, precisamente en conjunto con cada uno de ellos, para que nos brinden estos insumos y poderlas generar de la mejor forma. Agradecer al CONAPIS precisamente por este espacio y por los recursos brindados el día de hoy. El objetivo era contar con los insumos pertinentes desde la perspectiva de las personas jóvenes con discapacidad del Cantón de Pérez Celedón.